Hoy por hoy a través de WhatsApp y escríbenos o mandanos una nota de voz al 638313466 y participa en el programa El sitio 25% un 23% en Alicante un 20% además de ocuparnos de lo que pasa les advierten de subidas de 400 euros en la mensualidad para ver como han echado a nuestras vecinas y no les dan opción a negociar nos importa lo que te pasa cada mañana el mundo y tú en hoy por hoy en las puertas de ese bloque está Javier Martínez Javi, buenos días con Ángeles Barceló Cadena Ser Los clubes en ser deportivos aparecen los cuatro fantásticos en la barra libre Antonio Romero muy buenas tardes Bueno pues aquí estamos ¿Qué tal? Muy buenas Paco Miguel Martín aquí a mi derecha muy buenas ¿Cómo estáis? y Antón Meana también cerquita presenta Romero Calavera Meana y Jordi Martí debaten sobre lo más destacado del fin de semana deportivo y tienen barra libre ¿Quieres decir algo de noción partidor de Xavi y Jordi? Sí hombre de momento su recorridero del Barça es denotable por eso ganó la liga No sobresaliente hombre sobresaliente otro de noción los rodadores se ponen en el invitado de Europa cuatro veces dos en la Champions y dos en la Europa League ¿Por qué te dicen que estás en historia? ¿Por qué estudiaste historia? Porque siempre me apasionó quizá por mi hábito de lectura yo soy yo soy Carlos Carlos Bartén Gato Pardo hay toda una serie de altavoces del apocalipsis bueno te das cuenta de que hemos mejorado han mejorado como sociedad y el mundo ha mejorado habiendo las terribles dramas las terribles injusticias que siguen estando y que hay que seguir combatiendo el mundo es en gloria Entrevistas anchas Gato Pardo solo en el faro en el faro que arruin no le haya y que me cuida